Esto se llama Sin un amor Sin un amor, le falta fuerza al corazón Sin un amor, el alma va a derrotar Desesperada en el dolor, sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación No me dejes de querer, te pido No te vayas a ganar, me olvido Sin un amor, el alma va a derrotar Desesperada en el dolor, sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación Sin un amor, la vida no se oirá Sin un amor, le falta fuerza al corazón Sin un amor, el alma va a derrotar Desesperada en el dolor, sacrificada sin razón Sin un amor, la vida no se oirá Sin un amor, la vida no se oirá No me dejes de querer, te pido Sin un amor, la vida no se oirá No te vayas a ganar, me olvido Sin un amor, el alma va a derrotar Desesperada en el dolor, sacrificada sin razón Sin un amor, la vida no se oirá Sin un amor, sin un amor, no hay salvación Gracias por ver el video